¡Tacodillas! Lechuga muy picada, maíz, palitos de cangrejo picados, atún, mayonesa, salpimentamos y mezclamos todo. En una llanda para horno ponemos las obleas de empanadilla boca abajo, pinchamos con un tenedor y a hornear. Ya sabéis que la cantidad de ingredientes dependerá de la cantidad de tacos que queráis preparar y que bueno que yo le he echado estos ingredientes pero que le podéis echar lo que más guste y nada, espero que os guste y que aprovechen.